Araceli Arámbula dijo, Luis Miguel y yo ya llegamos a un acuerdo. Muy bien, muy bien. Es lo que uno quiere, ¿verdad? Que uno esté de acuerdo en algo. A ver. Tras interponer una demanda de manutención a finales del 2012 en contra de Luis Miguel, Araceli Arámbula y su expareja han llegado finalmente y financieramente a un acuerdo. Eso fue lo que dijo la actriz entre las peticiones de la demanda que la actriz de la obra ¿Por qué los hombres aman a las Pip? En el pasado se encontraba su deseo de que el cantante pasara más tiempo con sus dos retoños, Miguel y Daniel. Yo a Luis Miguel lo admiro, lo quiero, lo respeto, pero en la cuestión personal, él y yo tenemos que arreglar algunas cosas, dijo la actriz a People en español en marzo del 2013. Bueno, lo importante es que lleguen a un acuerdo. Es muy lamentable que él no esté ahí como padre, pero bueno, también para ellos lo que necesitan es un apoyo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué ahora ella es portada de revistas y es famosa y todavía le van a dar, bueno, el billetón, aparte del que le han dado hoy? Porque tiene dos hijos de él, tiene dos hijos de él. Yo sé, pero él aparece como un delincuente. No, un delincuente no, un mal padre, que es peor. No. Yo no sé qué es peor, que es un delincuento mental. No es eso, no es eso, es que muchas mujeres también se aprovechan en un momento como esto para señalarlo a él y no solamente que hace con el billete también. Pero no tiene razón, ¿no crees que tiene razón de estar señalándolo? Cuando este hombre no cumple, ni siquiera pasa en las navidades o su cumpleaños con sus hijos. Bueno, eso sí es verdad. ¿Qué harías tú si Norma te dice, ajá, me entiendes, y tú nunca vienes? Entonces Norma, tú no tienes cuatro sopapos. No, o sea, a ti no te perdonan. ¿Cuánto estaba pasando? ¿No eran 100 mil dólares? No. ¿Eran 50 mil por cada uno? Sí. Sí.